Mérida cuenta con 2.400.000 árboles en las calles, avenidas y espacios públicos, de los cuales el 20% son frutales, informó Saida Rodríguez Gómez, directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se presentaron los resultados del inventario del arbolado urbano de la ciudad, el cual servirá para saber la ubicación, el tipo y las condiciones de los árboles en la ciudad. Hemos logrado tener el inventario del arbolado urbano de la ciudad de Mérida. Él nos presentará a detalle la información obtenida y muy rica de este primer inventario del arbolado urbano completo del país, usando esta metodología innovadora de la ETRI, la cual es una herramienta novenosa. Nos permite conocer las condiciones y distribución del arbolado, pero también, y lo más importante, el valor del servicio ambiental que los árboles nos prestan en la ciudad de Mérida. Y para esto también nos ocupa y nos interesa poder generar y simular condiciones y supuestos para así afinar y mejorar nuestros planes y estrategias, para así fomentar a que todos ustedes que hoy aquí nos acompañan puedan aportar a este plan nuevas ideas, nuevas estrategias que en conjunto con los ciudadanos podamos poner en práctica para beneficio de nuestro arbolado urbano. Que además de esta acción, en lo que va de la actual administración se han logrado sembrar más de 53.000 árboles de una meta de 60.000 prevista para el trienio. En cuanto a la arbolización, hemos logrado también ya 53.660 árboles plantados o adoptados, lo cual nos lleva a estar muy cerca de poder lograr la meta de los 60.000 que esperamos poder lograr en esta cruzada forestal que dio inicio el día de ayer en compañía de la carne. Estamos actuando, pero no hemos dejado de planear y seguimos avanzando en el eje 1 del plan, en el eje de los estudios y diagnósticos. Agregó que como parte de las secciones para el cuidado al medio ambiente, el inventario del arbolado urbano de Mérida servirá como un parámetro para comparar, en los próximos 10 años, los avances que se tienen en materia de crecimiento de la ciudad y la preservación del arbolado público. Con imágenes de Francisco Baez, Lilian Hernández, Notivision.